Coloca un poco de líquido limpiacabezal o de tapacabezales ultrasonico. Coloca los cartuchos. Frecuencia de 42.000 MHz. Standby. Recuerda que debes colocar la altura de nivel un centímetro por encima del cabezal para que el cartucho no flote. Frecuencia de 60.000 MHz. Standby. Frecuencia de 42.000 MHz. Standby. Frecuencia de 60.000 MHz. Standby. Aleman Ink Core.